El ministro para la agricultura Iván Gil anunció que la activación de un fondo de estímulo para el agricultor del sector lácteo por medio del cual el gobierno pagará a los productores 3 bolívares por litro de leche cruda que se ha entregado a las plantas procesadoras está en estudio. El anuncio fue hecho por el ministro durante una inspección en la planta procesadora San Simón recuperada por el gobierno nacional y ubicada en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Ahora estamos añadiendo un nuevo incentivo vía subsidio que serían 3 bolívares adicionales por litro de leche es decir que el agricultor, el productor de lácteos va a recibir a partir de este momento 7,50 bolívares por litro de leche arrimado a las plantas de leche. El ministro de agricultura resaltó que están garantizando todos los insumos a la producción de los rubros básicos necesarios para el consumo del venezolano.